Y la gente lo que busca hoy son las rosas híbridas de té, ¿por qué? Porque tenés ocho meses de floración, arrancan en el mes de septiembre, octubre y hasta junio, que las empezás a podar, ya dejan de florecer. Estas tienen unos escaramujos, naranjas, achatados, que son soñados. Las rosas híbridas de té, nosotros las cortamos las flores secas. Las rosas antiguas las dejamos, que se haga el fruto, que se llama escaramujo, porque son tan lindas estas con el escaramujo naranja, que es algo increíble.